Yeah, 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 yeah. Javi, yo estoy parrando, dice así, una bebé que está dura. ¿Cómo dice? Como un burique impresionante. Dice. Tiene una cara y un pelo, se puso más rica, mandando a silicona. Dice, dos, súbelo. Yo quiero que las lady a mí me bailen duro, pero pegadita la pared, que me enseñe el hilo, Pa' meterle duro, pero pegadita a la pared Pegadita a la pared Me dice papi, dame duro, pa' cemento y entré Pegadita a la pared Ay, ¿cómo es que tú quieres que te dé? ¿Cómo es que tú quieres que te dé? Pegadita a la pared Pa' lo oscuro tú, dale C.M. Pegadita a la pared Pegadita a la pared, eh Pegadita a la pared Te llamo el de loco Cuando se pone en cuatro sabe que me desenfoco Le gusta el descarado Y como yo la soto, vamos a fumar un party Como nos gusta a nosotros Ahora dale, mamiame lo rico así Pegadita a la pared como me gusta a mí Mi cama suena y suena como un garot En todas las posiciones vamos a repetir Yo quiero que las ladies a mí me bailen duro Pero pegadita a la pared Es que me enseñe el hilo pa' meterle duro Pero pegadita a la pared Pegadita a la pared Me dice papi, dame duro, pa' cemento y entré Pegadita a la pared Como es que tú quieras que te dé Como es que tú quieras que te dé Pegadita a la pared Pa' lo oscuro tú Dale, sígueme Pegadita a la pared Pegadita a la pared Pegadita a la pared Escúchame Ay, mami, qué rico Cuando tú te pones cuatro, mírame, derrito Es que tú tienes salsa, tú tienes sofrido Cuando te pego en la pared, qué rico Yo me siento a fuego Así que no te mías, ven pa' arriba de mí A mí me gusta como tú me lo haces así A lo mío es California, mami, tú eres mi actriz Contigo nunca no, mami, siempre sigo fuego Ella quiere que se la parten unendo en tres y en cuatro Me dice Jody, dame pa' rato Que mi novio es un pelado Dice Italesa de arriba de mí Italesa de arriba de mí Todo el mundo preparado pa' vivirlo Todo el mundo diciendo así Pegadita a la pared Que dice mi gente de cubita, Miami Mi gente de novia Pegadita a la pared Mano pa' arriba a los locos Mano pa' arriba a las locas Pegadita a la pared Estoy loco porque llegué la noche Pa' fumarles toca a toca Pegadita a la pared Pa' con pepa Tota con tota Dice así Onda Vega Jody pa' rato Viendo de acá Pa' que tú deje la locura Pa' que tú deje el arrebato Dice así R.P.M. Music, papi De nuevo Raiders los partimos como un lapis Dímelo Master Vega Jody pa' rato, Jaber La Sangre Nueva